¿Por qué vamos a incluir nuestra participación? Estamos cerrando unos detalles, pero obviamente una liga veracruzana, una liga del Estado y que no participe la capital, sí sería la verdad penoso, tanto para la afición jalapeña, propiamente para la liga. De hecho, tenemos nosotros una base que se han estado viendo los chicos, no lo hemos querido todavía hacer público. Próximamente en la semana venidera vamos a tener unos treaos, donde vamos a invitar a toda la comunidad bisbolera que se acerquen, que quieran formar parte de Chireros de Jalapa, nuevos talentos.